¿Qué es el mundo tecnológico? El sistema de innovación que me parece que es lo más sustantivo, lo más relevante. Pero el tema sustantivo ya está incorporado a la agenda, los profesores ya saben que están estos elementos. Entonces ahora más que ver si la usan o no la usan, lo que queremos aprender es cuáles son los cambios de comportamiento, en qué cosas están haciendo valores significativos, cuáles son los desafíos, qué elementos nos estamos considerando, cómo hacer mejor uso de los datos. Esa yo creo que es la gran discusión y es donde yo creo que Uruguay está muy avanzado. Este año la OSD incorpora dentro de la prueba PISA una evaluación adicional, que es la capacidad de resolver problemas en entornos virtuales. Y me parece que pone énfasis en toda una nueva área de aprendizajes que no son los tradicionales, no es lecto, escritura y matemáticas y ciencias, que son muy importantes, pero creemos que no son suficientes. Hay otros tipos de aprendizaje, como esta capacidad de colaboración, como capacidad de trabajar con pares en otras partes del mundo, como la capacidad de trabajar de manera colaborativa, aprendiendo a aprender, etc. Son todas estas habilidades del siglo XXI que son fundamentales y que implican otros instrumentos de evaluación, otras maneras de pensar el currículum, otras maneras de entender las prácticas de ciencia y aprendizaje, que no están solamente en el aula, que también están fuera del aula, y ahí el gran puente es la tecnología. Entonces, más que pensar que la tecnología va a cambiar de una manera positiva y lineal todos los aprendizajes, lo que está haciendo es, está absorbiéndose en distintas áreas de la vida en que nosotros utilizamos tecnología, y ahí están las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entregar insumos a los educadores para acompañarlos en este proceso? ¿Qué implica la ciudadanía digital? ¿Qué implica entender los derechos y responsabilidades que genera el estar en Internet, tu huella digital, la credibilidad, cómo cuidar tu privacidad? En fin, hay un mapa de nuevos temas que están apareciendo y que yo creo que la Fundación, junto a otras, puede contribuir con reflexión.